Gente, ¿cómo estáis? Hoy estamos en el nuevo episodio No sé por qué episodio vamos a la serie, pero estamos aquí con la República China En el episodio anterior ya acabamos de conquistar Ya acabamos de conquistar El Tíbet y la zona esta de Turquenistán, cuyo nombre no me acuerdo Creo que era Turquenistán, voy a decir que es Turquenistán Si no me equivoco, estamos creando nuestra esfera Cosa que lo veo bien y también teníamos un montón de trabajadores Sobre todo en Sandón Ahí estamos, y me he puesto ahora a hacer cositas En Bane, Sandón hay un montón de trabajadores Y pues lo que haremos será construir fábrica, ampliar las fábricas Porque yo más no puedo hacer, o sea No, vamos a soportear separatistas Necesito más eficiencia educativa porque es que... No gano Ah, pues mira, la autarquía me hizo eso Querer ganar dinero Qué cosa, ¿no? Vale, vamos a subir la velocidad a 3 Bueno, pues si el dinero empieza a llovernos de esta manera Pues vamos a subir el ejército entonces Eh, podemos... Nepal Nepal, 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 Nepal Esto, esto es una guerra contra el Reino Unido bestial Las esferas, pues bueno, me sirven para vender cositas y toda la pesca Pero Nepal pasa completamente de mí Que total, no tiene nada que no tengamos nosotros Pero yo qué sé También la gracia es que tenemos mucha industria Lo que nos está faltando es un poquito de inversión en el ejército Pero bueno, peores cosas hemos visto También tenemos mucho... Reprimido No voy a liberar al Tíbet Ni Hartobi, no A ver, eh... Rebel Faction Vale Tenemos mucha población También tenemos muchos desempleados ¿Por qué? Porque yo hasta que no tenga nuevas fábricas no voy a construir Bueno, voy a estar construyendo aquí todo el rato lo mismo Hay que diversificar Eh, somos quinto de potencia mundial Y eso que teóricamente no hemos hecho nada, pero bueno Tampoco... Tampoco creo que somos los mejores productores en algo Vale, lo bueno es que estamos eliminando lentamente El desempleo en ciertas provincias Y esto me viene bien Porque así se... Esto no me viene bien Que haya tanta tensión en el mundo No sale rentable para los negocios de China Afganistán Esto es una parte que odio mucho del victoriado Sinceramente Me parece el más aburrido del mundo Pero, pero ultra aburrido En plan, tengo que hacer esto Porque sí No, no porque yo quiera Simplemente porque el juego ha dicho Hacerlo y punto También una cosa que me resulta graciosa Es que... Literalmente todo esto está en negativo Porque somos autárquicos Pero la autarquía también me viene como el culo Epa Lo que me acaba de recordar Esto es una cosa simple Que no tenemos barco No tenemos personal Los demás avientes no me interesan También tenemos unos maluses En plan, lo que me interesa Tenemos unos maluses Bien, no Esto más o menos es aceptable Esto no es aceptable Claro, la nación está asolada Con lo que es normal Que... A ver, toditos pa' acá Y luego tenemos estas zonas Que la verdad No me interesan tanto Porque Eh... Y luego le subo Todo lo demás Y total Solo luego subirle los impuestos Y que vayan a mamarla Lo que es eso Es que en subsidios En realidad no gastamos tanto Pero no sé No me parece sostenible Vale, pues me veo Gente que Que no se va a poder construir Y fabricar Una Porque no Tengo que civilizar eso Y me interesa Por ahora Lo que me interesa Es simplemente Mejorar la educación Aunque bueno Me voy a entender Que la educación La investigación Porque esto está un poquito Apagado Y solo exportamos Materias primas A ver que con China Eso es un poquito Da igual Yo sigo diciendo Que falta El mapita De El mapita De desempleo Porque Si algún día sacan Hay un montón De desempleo En las zonas No coloniales Pero un montón O sea Es loquísimo Lo que hay A ver Yanshi Vale Voy a Perdonen el ruido De fondo Voy a solucionarlo Ahora mismo Vale A ver Bien Bien Ha bajado Las tensiones mundiales Eso bueno A ver Había algo De colonial state Nacionalidad No Regiones No Vamos a dar Power Naval No Epa Bien 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 Esto Es la De decir Nepal Y yo Estamos aliados Voy a probar A construir Una fábrica Solo Aquí En plan En plan A lo RGO Es que No tengo Ni idea De lo Que es RGO Es que De lo Es que Nación No Nacionalidad No Es Veradif Fluencia Vale Aquí Veo Actualidad Influencia Bla Bla Sublit Limit No Party No Teóricamente Esto no me parece Como zona Colonial Pero bueno En conclusión Pues Hay cosas Digámoslo así La república De china Somos amiguetes A ver Vale Teóricamente Debería pasar De ese tema Pero no Voy a pasar Esto va Mal Justo ¿Cómo podemos Estar perdiendo Tanto dinero Y tan pocas Fábricas Tan beneficio Bien 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 El collar De perlas Me está saliendo De puta madre Toma Una fábrica De cementito No Yo te las hablo Compañero Yo te las hablo Bueno Creo que Pakistán Tiene Afganistán Tiene derecho Sobre Pakistán Y Pakistán Tiene derecho Sobre la India Esto es un satélite De esto Y Mi querido Vietnam A ver Vamos a ver Soy la quinta Brasil Está incluso En potencia Aquí Ahora mismo No estoy destacando Precisamente Por Launch Explorer Se me ha salido El satélite El Explorer 1 Yo por desgracia No tengo Capacidad Vamos a mejorar Poquito a poco Las condiciones De nuestros queridos Chinorri No, no Tú estás loco ¿Cómo Yo lo imputo tanto? Se me tiró La gente al cuello Dios Por tasas Conseguimos 3000 De repente Las tensiones bajan No sé Lo que pasa En este mod Que de repente Las tensiones bajan Las tensiones suben Y no sé Cuando empecé a grabar Pero bueno Supongo Dentro de 15 minutos Corto Y ya Que tengo que subir Que verga ¿Por qué tanto dinero? Lo pillaron Toro No, no Yo Mi culpa No era Alianza Con Japón Lo metemos En la Esfera Si es que al final La cosa dura Dura menos Bueno Si Japón Quiero una alianza Yo se la puedo dar Vale A ver Esto No va mal Tampoco va bien Espera Yo pensaba En hacer Más cositas El problema Es que Peores cosas Me he visto Peores partidas Oh si También estamos Construyendo esto Por cierto Tengo Mario del futuro Acuérdate En añadir edición Un poquito de música Ya sabes Es totalmente estúpido Yo quiero bajar los aranceles Ah vale Lo de Los territorios marítimos Creo que era Esta conferencia De hasta ¿Cuánto puedes Reclamar O algo así? Burma Burma Me interesa un poquito La unión soviética Perdió Nah La unión soviética Sigue teniendo su esfera Simplemente Creo que tenemos paz Porque perdió La guerra conmigo Las olimpiadas Bueno Las olimpiadas Siempre vienen bien Prefiero quedarme Con el reino Unido Que es un problema Mayor Nepal Tu 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 Neighbor Vecinitos En la esfera Ahora Empiezo a comprarme Productos Inmediatamente Dios la cantidad De carbón Que se extrae Produzco el 25% De todo El carbón Mundial Tengo aquí Una red De influencia Bestial A ver Es que No entiendo Este mapa No entiendo Este mapa No sé Si es De gente Que se Quiere levantar Yo sé ¿Qué? ¿Qué? No entiendo Es que El Es que El Es que Que el pueblo quiere que siga la dictadura Eso es bueno Nadie se dará cuenta nunca de la trampa Ahí vale Afganistán, en serio, le digo esta parte del puto juego de estar aquí Como un mongolo Mira, Afganistán, palchoso Ahora la Unión Soviética, como se atreve a invadirla Le voy a partir la cara en cuatro Joder, la gente está No, vamos a poner reformas raras Que luego me sale el tiro por la culata Y no quiero que me sale el tiro por la culata Ay, espérame 4% Quita eso de ahí, por el amor de Dios Si, tenemos todo esto ¿Eran burócratas, no? Nunca había que meter aquí Ir metiendo burócratas poquito a poco Si no me acuerdo mal Y si no, da igual, somos chinos Vamos a subir la velocidad a 4 A ver si ocurre algo interesante Mate el proceso de discoria Toma por culo, gente Esto está siendo una hostia Torta económica hacia adelante Incoming Ay Me gustaría bajar las tasas cuando antes Porque esto no beneficia nada a nuestro pinche comercio Estamos Intentando meter a tope el socialismo en Corea del Norte Somos un país ante todo Que no quiere meterse en mucho lío Debido a que tenemos una infamia de la leche Esto es una pérdida de dinero que estamos haciendo Pero Más 1% de tasa de eficiencia Viva China nunca dirá que no A cualquier país que necesita ayuda Y que pueda meter en la esfera No puede meterlo en la esfera Me cago en la puta Salió el tiro por la culata Tal vez un poquito Burma y Pakistán los puedo meter a ver Nibble Aquí, aquí, aquí Acto a fe Burma supongo que no lo podré meter Pero podemos incrementar la opinión Ay, qué bonito mapa diplomático es este Este está en la esfera Este está en la esfera Este va a estar en la esfera Estos tres están en mi esferita Este está liado conmigo Y a este lo voy a meter también en la esfera Y podríamos justificar una guerra Para poner el comunismo Que sería lo lógico ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué eres democrático? ¿Cómo puede ser Corea del Norte democrático? Esa China nunca lo toleraría Y yo tampoco A ser comunistas, coño En mis tiempos uno iba y hacía cosas comunistas A ver, vamos a aquí Ah, no, pero sí está bien Para que pierdan conciencia Un poquito de conciencia nunca viene mal Y bueno, creo que deberíamos ir dejándolo por acá Episodio tranquilo Muy resumible, la verdad De creada, ¿no? ¿Espera qué? Ay, Dios Ay, Dios El milagro chino Apuro Apuro huevo esto, ¿no? Bueno A ver El mundo se va a la mierda Pero nosotros tenemos Unos funes económicos Impresionantes Y creo que voy a ir dejándolo por aquí Gente, ya Sí, sí Hemos expandido Nuestra esfera de influencia Hemos mejorado Hemos tenido un buen económico Prevento En serio Jugar este Jugar con China Es totalmente estúpido Totalmente estúpido El boom económico Que vais a tener Y bueno Ha sido divertido Y Adiós